Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lejay y estamos en un nuevo vídeo de Star The Valley. Puede ser el comienzo de una nueva serie, bueno yo lo voy a resubir todo o todo lo que hagamos más o menos y como habéis visto en el título va a ser una serie enseñando a mi novio a Star The Valley y va a ser en directo, entonces abajo en la descripción está todo, toda la información tanto de Twitch como por Twitter que lo voy avisando por ahí cada vez que estamos en directo pero lo más fácil es seguirme en Twitch y siempre os llegará la notificación. ¿Qué no? Pues antes en YouTube subiré algún pequeño comentario o algo de eso de la comunidad para que lo podáis ver y ahí tendréis el enlace directo. Este primer episodio es un poco enseñándoselo todo, explicándoselo todo de nuevo. Ella ya jugó un poco pero hace muchísimo tiempo y bueno, no se acuerda de nada porque ella no juega mucho a videojuegos. Entonces, es eso, os lo dejo por aquí, que es en directo y todo se va a hacer en directo pero yo voy a ir resubiendo la parte más divertida, esta parte va a ser un poquito más larga ya que en la presentación hay que crear un personaje y ella como que empieza otra vez a jugar le explica un montón de cosas, doy unos cuantos consejos que a mucha gente le va a servir dentro del juego y entonces vais a ver lo que a lo mejor lleváis poco tiempo pues para ver cómo yo empiezo una granja cómo yo juego al principio, cómo lo ordeno todo y vais a ver cómo yo he llevado mi granja paraíso que es tal cual, siempre llevo la granja igual porque la granja paraíso me dio su fruto entonces pues siempre intento llevarlo de la misma manera, mismo orden y todo pues organizado un poquito así que así lo vais a poder ver y todo lo nuevo lo vais a entender mucho mejor o gente que quiere comprarse el juego para que lo vea desde un principio y no desde la granja paraíso que está al 100% y está todo completo que cuando veis todo eso pues un poco choca pero así lo vais a ver todo desde inicio y encima con una persona que no tiene ni idea de Startup Online ni de juegos y entonces pues os vais a... que es un poco para ir aprendiendo todos así que lo he dicho, espero que os os mole es en directo entonces no está ni el saludo inicial ni el despido así que lo hago en este momento, así que si os gusta, si es el primer vídeo que veis y queréis apoyar esta serie, dejad vuestro like, comentario, compartid el vídeo, compartid el canal se agradecería muchísimo, a vosotros no os cuesta nada y para mí es un apoyo enorme y eso, seguidme en Twitch y ponedme también si queréis ver los directos en YouTube o en Twitch es que me gusta más en Twitch porque así puedo resubirlo y lo tengo un poco separado si lo hago en YouTube se resubiría en YouTube y entonces se resubiría entero y no me mola eso, prefiero editarlo un poco y así poderlo tener en dos partes, si lo quieres ver entero en directo lo ves en Twitch y después si no quieres verlo en directo y quieres ver la parte resubida pues te vienes a YouTube y lo ves, así que si dejáis vuestro apoyo se agradece muchísimo y nada, espero que sea el comienzo de una gran serie y es en cooperativo en doble pantalla, en pantalla dividida, así que ya tengo un vídeo de cómo se juega en pantalla dividida en ETA 1.5 pero si alguno lo pregunta o cualquier cosa, ahí al principio del juego se ve cómo se hace y nada, espero que os guste y que nos vemos en el próximo vídeo, chao chao vale, pues vamos a crear la granja ¿a una nueva? sí, no ah, vale es que como teníamos la otra, digo a lo mejor no, no, vamos a crear la granja porque tú ya no te acuerdas de cómo se juega ni nada yo, bueno, yo que me iba a acordar yo no me acuerdo ni crea una nueva granja yo no me acuerdo ni, vamos eh, campaña inicial de dos ¿por qué? porque somos dos personas, ¿no? pero Karib, vamos a terminar misma que Amel, ¿no? sí, pero ¿estamos en directo? sí soy una novia tóxica pero vamos a, vamos a elegir dos porque es que si no, no se puede jugar dos tengo que hacerla yo después dentro del juego aunque después tú vengas conmigo, ¿vale? ganancias normales 75% eso no se ve tipo de dinero compartido separado compartido, ¿no? hombre, como estamos en la casa vale paquete del centro comunitario normal financiable en un año recompensa de la mina normal los monstruos pueden aparecer en la granja ganancias normal distribución cerca otras opciones semilla aleatoria ok vale ¿qué granja quiere? pues yo no sé mira, esta es la normal ¿esa es la playa? ¿la segunda? no la de la playa es esta granja de la playa pero la granja de la playa es más complicada ah, sí pues entonces pues la que tú veas mejor yo mira te digo lo que tiene cada una ¿vale? venga esta es la granja normal la que tú has jugado esta es la fluvial que es más que nada tiene un montón de río va pescada mucho menos sí la forestal que es como la más bonita ah, vale pero la que nosotros tuvimos que echa también tenemos que talar los árboles y eso, ¿no? sí, sí en todas vale esto es como el diseño este es más sí, como un bosque el bosque limita tu espacio de cultivo etcétera etcétera granja minera o sea, tiene una parte de minería muy pequeña así que la vas a utilizar solo al principio del juego después no la vas a volver a utilizar ajá granja de las cuatro esquinas o sea hay cuatro apartados dentro de la granja y granja en la playa lo malo de la granja en la playa que se tropean mucho los cultivos ¿no? los aspersores no funcionan es una putada tiene que estar regando a mano todos los días sí pues es que mierda es que claro es bonito pero luego a la hora de tu regada es mucho más rápido los aspersores no tiene que estar con el la regadera lo que sea la que tuve la regadera si, acaso la del bosque o la primera ¿no? la del bosque voy a poner mi nombre aquí ay, ahí está lo de ostras se ha escrito así está liado ahí está lo del animal ¿no? sí, ahora no, pero ahora no se le pone el nombre el nombre se le pone más adelante por si alguien nos está viendo vamos a hacer un perrito en nuestra familia de la granja y nosotros realmente tenemos una perrita que se llama Gala y vamos a hacer una perrita que se llama Gala también para el juego vale nombre de la granja ya está y ya está ok saltamos el prólogo y ahora creamos tu personaje ahora le damos aquí y vamos a crear solo conexión invitar comenzar el juego cooperativo ahí nuevo granjero nuevo granjero aquí porque se pueden crear dos creas del tuyo pero ya vestir vamos a estar en un vestido diferente no seguro seguro ¿qué pelo quieres? piel por una maleta ¿sí? sí vale pelo ¿me le puedo poner rubio? sí ahora se puede cambiar el color el pelo largo cari como tú bueno dime dime cual quieres este hombre ¿qué? no oh bueno una coleta está bien ¿no? sí para trabajar en el campo también hostia que guapa la camiseta yo quiero la de la camiseta que había amarilla ¿amarilla? sí había una amarilla ¿no? así llamativa pan ahí tranquilita pantalones estos ¿no? sí uy me pongo la barba espérate después pones gafitas pendiente eso lleva pendiente venga no pendiente bueno pendiente color del ojo me da igual verde bueno da igual color del pelo te quieres poner más rubia ¿no? sí por favor ostras madre mía a esto no va a poner velo ¿dónde está el amarillo? no está el amarillo ahí ahí el amarillo es un poco uy 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 que parezco un pollo espérate vamos yo no sé poner rubia aquí o por lo marrón si te has complicado el amarillo por lo marrón clarito así ya está o por favor o por favor ese pelo no cabe ahí mismo no está mira así en plan como es más o menos mío marrón clarito ya está pantalones quieres cambiarlo de color o te da igual azul no está ah tu nombre bueno un detalle puedo escribir con el teclado sí bueno rápido ¿qué te pongo? Lorena ¿cuál es mi nombre? vamos Lorena Lorena ¿tu cosa favorita? una más una una más una una pablo venga ya hombre mi gala está ahí tranquilita vale pues ya está ahora se crea y ya está ya te puedes mover ¿te acuerdas de cómo se movía? venga vale vale ¿vale regalo? sí cógelo esas son semillas ¿vale? ahora las plantamos son las primeras semillas que te las regalan vale y ahora tenemos que ver la tele ¿no? sí esto es ver la tele siempre hay que ver bueno hoy no está pero hay que ver lo de la receta ¿vale? ahora mismo no está puedes ver el tiempo y te dice el tiempo que hay la pitonisa que te dice la suerte que hay y vivir de la tierra siempre te da consejos ¿vale? vale consejos que bueno jugando conmigo no creo que te hagan falta pero ¡oh! cuidado ¿eh? no es verdad a ver nunca viene mal ¿eh? lo mismo te encuentras algo que tú no sabes vale esto pásalo rápido porque mañana estará despejado y soleado vale nos viene bien para bueno para mejorar las herramientas si debe ser ni gan solo los cultivos ¿no? sí vale le hemos liado y hemos puesto otra cabaña además pero bueno esta se eliminará dentro de poco no tú estás en la de aquí abajo ¿porque tú pusiste dos? ya pero pensaba que una y dos no una, dos y tres ¿sabes? bueno ordenate tus herramientas como tú quieras yo me la voy a ordenar yo la tengo bien así creo yo ¿no? ¿que sí? sí ¿cuál era para cortar los árboles? ¿la primera? el hacha esto ¿no? sí mirad está el pico que es para la piedra el hacha para la madera hasta para labrar la tierra hacer esto y poder sembrar después la guadaña que es para ir quitando las malas hierbas y eso así fácil vale y vamos a hacer nuestra primera zona de cultivo ¿vale? ya lo he utilizado sin querer irme asustado tú te vas a encargar de recoge madera ahora mismo no rompa árboles ¿vale? solo las maderitas chicas los troncos son chicos que has tirado sí pero ahora mismo vamos a limpiar esta zona nada más ¿vale? porque no tenemos muchas semillas ¿cuál era la de las piedras? el pico este ¿no? ese vale quitamos todo esto y ahora cogemos vale ahora cogemos este la azada vale ¿y eso para qué? para hacer los boquetes para hacer los boquetes mira tenemos 15 ¿vale? y tú tienes otras 15 entonces vamos a hacer haz tú un cuadrado de 5 por no nos da ¿no? ah bueno sí si nos da 5 por 5 ¿no? 5 por 6 5 por 6 5 por 6 30 15 15 bueno ¿lo vamos a sembrar todos juntos? sí claro ¿no? bueno es que lo haría de 3 en 3 ¿vale? en plan mira tú yo te veo mira 1 2 3 4 5 y así pues 3 líneas y tú lo haces pues un poco separada por lo menos dejar un hueco aquí entremedio o aquí abajo voy a quitar de aquí ¿no? quitar de ahí por ejemplo venga te ayudo lo quito eso vale pero no lo pongas muy separado ¿vale? porque ahora hay que hacer espantapájaro y necesitamos que estés juntitos que si no hay que gastar muchos recursos mira ya está ya empieza desde aquí así vale ¿vale? o quita ese árbol que nos molesta para ver ¿este? sí quítalo ¿con qué se quita el árbol? con el hacha aquí me voy a hacer Ignacio vale ahora coge tus semillas coge tus semillas y plantalas y ahora coge tu regadera y a regar bueno ya cuando termine yo ha regado tu ocho veces ¿qué te pasa? vale ahora coge la regadera no pasa nada es de ir algo tembrando ¿y esto que hemos plantado ¿qué era? estos son chirivías esto tarda en crecer seis días o cuatro no me acuerdo bien da igual lo que necesitamos es madera para hacer un cofre ¿tú cuánta madera tienes? ocho vamos a talar madera ¿vale? porque ahora mismo no hay muchas más cosas que hacer y tampoco se puede hacer espantapájaros bueno ¿no te he explicado un poco lo que son estas cosas del menú? sí pero mira en corazón era lo de la relación con los vecinos sí esto es lo social esto es como tus niveles de agricultura minería recolección bueno lo que ves tu monedero que es en plan objetos que te van a ir dando para ir haciendo cosas sobre el pueblo después la fabricación son todos los objetos que tú puedes fabricar la colección es lo que tú vas consiguiendo dentro del juego logros la cocina después cuando empieces a cocinar minerales artefactos usaba ir a la mina a matar a los bichos eso también bueno pues ya iré y ya está y estas son opciones del juego que no vale y ahora que hacemos el trabajo ahora vamos a conseguir 50 de madera ¿vale? así que ponte a talar árboles bueno no te he enseñado un poco como en la granja no esos troncos son demasiado gordos ¿vale? tú los tronquitos chiquititos y árboles nada más vamos a talar los árboles y bueno yo voy a cogerlo todo luego los guardamos todos en un cofre como hacíamos sí ahora lo lo ponemos bien ¿vale? bueno yo mira yo que tú talaría primero los árboles grandes ya crecidos no esos chiquitillos como has talado para quitarlo de la visión ¿no? sí pero ese no por ejemplo ¿vale? pues ya lo he reventado escúchame escúchame hay que talar primero los pinos porque los pinos son los que más veces crecen lo que suele crecer más con más frecuencia ¿vale? entonces vamos a quitar pinos y encima que esto está delante de tu casa ¿vale? te vas a estar molestando para ver vale hasta que nos gaste la energía ¿vale? te acuerdas de la energía ¿no? ese no los pinos solo con pinos pinos por ejemplo la guadaña no gasta energía ¿vale? la puedes utilizar todas las veces que quieras que eso no gasta energía y la espada tampoco pero ahora mismo no tenemos espada vale voy a quitar estas cositas y te voy enseñando lo que hay que hacer ¿tú cómo vas de energía? ¿tenemos 50 de madera? sí ¡ostras! que es verdad ya no me acordaba de mirar la energía ya está ya está no, no, no tardes más vente fabrica un cofre ¿y eso cómo se hace? abre este menú y da fabricación ¿cómo abre el menú? no lo sé ¿qué has hecho? madre a ese botón no le de anda será se ha desconectado el mando hija vale, aquí al círculo vale, al círculo con esto lo mueves le da fabricación cofre ¿vale? ahora te vas a tu inventario que se mueve con esto sí bueno, esto ya lo sabes tú ¿no? sí, sí, esto sí ¿otra? ya lo he plantado ahí ¿no? sí, pero por ejemplo coge ese hacha vale, con la X se abre sí y con el hacha lo quitas otra vez ¡ah! pues tú y lo colocamos ahí y vamos a ponerle bueno, yo le pongo siempre colores o diferenciarlos sí vamos a ponerle rojo porque vamos a meter tiene más madera, ¿no? fabrica otro bueno un círculo ahí otro, ¿vale? salte de ahí y ponlo aquí de lado porque tiene una hierba en la mano ah, porque está al lado claro ponlo al lado de ese le ponemos el color verde y ahí vamos a meter temas de cultivos por ejemplo la hierba esta planta y cosas de esas sí pero por ejemplo la piedra la madera y la savia va en el rojo venga vale y esta semilla se tira porque eso no sirve para nada mira, para que te ponga si por ejemplo tú quieres meter toda tu piedra ah, me daría un botón este botón y te mete toda la piedra y toda la savia vale porque están ya ahí mete la madera y ya el siguiente que venga solo con darle al botón eso no, eso es para tirarlo ¿las semillas las tiro? sí, esas semillas no sirven para nada eso es lo verde es lo verde vale bueno y ahora te voy a enseñar bueno, las puedes tirar a la basura que está aquí o venderlas a lo menos me dan algo de dinero no, no me van a dar nada pero vamos a mirar las misiones las misiones se miran aquí yo lo abro a la F eso es lo de ir al pueblo, ¿no? no, pero mira son misiones del diario ajá a la F, ¿vale? pero tú no sé de dónde lo tendrás en option no mira aquí en este botoncito de aquí abre las misiones ¿en el shade este o en el option? en el shade vale vale pues mira lo lee dice si quieres llevar a una granja tendrás que empezar a lo básico utiliza las dadas para arar y luego usa un paquete de semillas en el suelo agarado para abrandar un cultivo rígalo todos los días hasta que las presentaciones hay que ir al pueblo a conocer a la gente léelo venga 12 de 28 vecinos saludados madre me tengo hincha venga, vamos a hablar con la gente venga, vamos que eso no tengo problema vale y siempre que encuentres cositas de estas pues las vamos recolectando porque siempre va a hacer falta para ir ¡ah, qué flor más bonita! esos son dientes de león ¡ah, pues están muy guapaña de noche! estos son nacirsos los que yo llevo ¿por qué no tengo que llevar la mano? mira cómo voy porque cógete otra herramienta ¿sabes? muevelo aquí ¡ah, vale! es que como el último que coge yo digo vale, te enseño un poquito el pueblo así para refrescarte la memoria esto era la enfermería ahí ahora mismo no se puede entrar ya la mayoría están cerrados aquí tenemos un calendario para ver los cumpleaños de la gente ¡ah, qué gracioso! ¿y el mío lo puedo poner? no y aquí necesitas ayuda estos son misiones vale esta es la tienda local en la cual tendríamos que venir a comprar las semillas y esas cosillas sí vale esto es una vivienda de dos personas mayores ¡oh! esto es la caseta de un perro que ahora mismo no está este es esto es un bar vamos a entrar que aquí pues sí que hay gente ah, pues vamos a saludar a gente sí ve saludando y ve acordándote con los que has hablado vale y ya he saludado a estos dos te quedan estos dos de aquí afuera, ¿no? sí por el otro lado no, 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 no esto es el bar, ¿vale? si tú te vas si tú te vienes por aquí mira espérate que estoy saludando al Shane si tú te vienes por aquí por ejemplo puedes comprar cosas ¿por qué? porque es un bar y te venden cosas como son bares y te venden un montón de recetas para después nosotros poder cocinar, ¿vale? han metido de nuevo que por ejemplo ¡ah! un tocadisco ah, sí dale al play ¿escuchas? a ver, dale tema de cargar al partido ahora, dale y cambia la música ¡ah, qué guay! vale lo estoy escuchando tú sí, lo estoy escuchando vale ¿dónde vos? ¿has visto que no podemos sentar ahora en los banquitos? porque hay que pelotas puestos por Dios, hijo ¿te gusta? no es una palmera vamos a hablar de mi pelo ahora, ¿no? aquí ¿quieres una cerveza? te invito una cerveza no, venga, vamos pues yo me diría que me ibas a invitar ahí bueno, nos invitamos mutuamente porque el dinero es compartido bueno, sí pásame vale esto es la casa de una de las que estaba trabajando ahí ajá y después también está creo que la amiga o la hermana no, no me acuerdo muy bien y aquí vive una familia un padre una madre y dos hijos ¡ay, qué gracioso! vale aquí tenemos oye, vamos a estar el lado de los árboles como iluminados mira el árbol ese guay mira sí se ve como un reflejo ahí guay vale vale ¿es el cementerio? sí, ese es el cementerio del pueblo por favor por aquí para abajo vamos a la playa ¡ay, es verdad! yo es que siempre me pido esta es la casa del alcalde sí es que ahora ya es tarde ya no se puede entrar a ningún lado todas las puertas de la noche no puedo cuidado esto ya es el museo ahí deberíamos de entregar las cosas de artefacto mineral y todo eso que vayamos descubriendo esto es donde vamos a traer las herramientas para mejorarlas ¡ah! el herrero, vaya sí y por aquí nada más bueno, ahora te voy a preguntar si quieres ir a ayudar al pueblo o hacer como un supermercado un centro comercial ¿nuestro? no, nuestro no de una empresa que viene que no le interesa las cosas del pueblo y quiere arruinar pues la tiendecilla que tenemos la tienda del pueblo que hay sí y podemos elegir uno de esos dos caminos yo siempre o el supermercado o qué o ayudar al pueblo ajá tú haces lo de ayudar al pueblo siempre lo he hecho lo de ayudar al pueblo ahí está ¡oh, ostras! nos vamos a desmayar venga, corre vámonos para las gas, anda ya te seguiré explicando vale, ahí estaba lo de la tienda de pesca y todo el rollo, ¿vale? esta es una de las que vive aquí ¡eh, hola! no, ya la ha saludado ¡corre! es verdad no nos va a dar tiempo ¿a qué hora, eh? a las 2 ¡ah! por la mía va corriendo menos ¿a dónde me voy? ¿a mi casa o a la tuya? a la mía misma, corre debo a donde te metas ¡a dormir! te ha dado tiempo justo ¿eh? 10 minutos es que hay que pasar tiempo por rápido sí vale ¿has visto? las semillas no dan nada cero pues ya ves tú una mierda a las semillas me echas ya veo que anda largo tú que los besos se ha guardado vale ahora como todos los ¿sabes si nos están viendo? no, no, así ¿hay alguien por ahí? buenas tardes no he puesto ni esto hola buenas tardes vale no dejo así impuesto a ver si tú lo quieres ver ¿qué sale el numerito? ¿dónde? ¿una persona lo está viendo? creo que sí no sé si cuentan yo mismo ahora mismo ah, pues es que se te va a preguntar no lo sé vale vamos a hacer este día lo mismo miras el tiempo miras la pitonisa pero si no está ah, mañana llueve nos va a arreglar solo vale si no está la de estas de las que nos dan a ver si lo digo la que nos da la receta no merece la pena mirarlo la verdad cuidado a ver si rompe los cultivos la regadera vale si tienes correo voy a mirarlo ah, pues sí ahora voy hola por ejemplo hola acabo de volver de un viaje pesquero deberías pasarte por la playa alguna vez tengo algo para ti Willy ese es el pescador vale y tenemos que ir a la playa visita la playa visita la playa que hay al sur del pueblo antes de las 5 de la tarde ajá vale te voy a ayudar a regar ay, ya no tengo agua voy a apoyar vale eh, voy a mirar el buzón si, mira tu buzón que te va a dar esa misión vaya eh, sí, lo mismo vale, ahora ahora ah, le has soltado las flores estas, ¿no? sí ¿cómo era? ¿nastriso? no, tú tienes dientes de león ah tu inventario está ahí ahora lo has cogido ay, perdón me he equivocado ahí, ¿no? ostras, lo he vendido vale ¿lo has vendido? vale nada, he vendido los perverechos y la concha eh, no pasa nada vamos a coger no, ese árbol no siempre te va al más chico mira que hay árboles grandes para limpiar pero ese es que me lo dejé ayer pero da igual tiene que dejar que crezca si no, no te da madera te da muy poquita vamos a intentar conseguir madera, ¿vale? ponte a toda la randa opino opino, opino, opino vale cosas que no vayas a utilizar por ejemplo la regadera ya no la vas a utilizar más ahora mismo, hoy pues la puedes dejar en el cofre, ¿vale? de todas formas hay muchos huecos o sea, hay muchos no, no hay muchos mira lo que tienes solo tienes eso ahora mismo porque no vamos a ir a a la mina pero el día que vayamos a la mina solo tenemos que ir con espada y pico pues si no es que no tenemos nada no hay huecos ah, pero porque la mina se coge un montón de cosas ¿sí? ¿sí o no? ¿tú? ¿vigilando tu energía? pues que se gasta muy pronto ¿sí? sí, pero todavía no eso es más adelante yo de eso sí me he acordado ¿tienes ahí algunas cosillas ahí? te recuerdo claro hombre, de algo me acuerdo no mucho vale, seguimos torando los pinos hay que limpiar un poquito lo que viene siendo la granja eh, de la hierba ¿no? sí voy a ponerme ahora el ajito si es te puedes poner con la azada una vez que te quede poca energía con la guadaña quiero decir porque eso no gasta energía eso lo puedes hacer todo el rato vale vale, ya hemos limpiado otra zonita más más o menos lo tenemos ya listo vamos a limpiar todo esto vale, mira me ha tocado una geoda ¿vale? esto la tenemos que llevar al ¿al minero? sí al al herrero ajá vale, yo ya no tengo energía vamos a ir al pueblo que hay que ir a conocer la gente que sigue conociendo la gente espérate, espérate voy a soltar yo todo esto y tú solo le tienes que dar al botón y así ya este es más fácil y lo que no hace suerte pues al otro baúl y las semillas esas las puedes tirar porque no sirven para nada vale, vente al final lo he dejado en el baúl en la regadera da igual no pasa nada vamos a ir a comprar semillas lo mejor es siempre gastarse el dinero porque en este juego no necesitas dinero para sobrevivir día a día ¿sabes? tú puedes pasar los días sin tener dinero pero lo importante es invertir ese dinero en semillas por ejemplo en este caso somos dos entonces mucho mejor mira ahora podemos conocer a un montón de gente voy hablando con todos y eso que es muy bueno invertir ese dinero porque todo lo que siempre siempre te van a dar beneficios aunque sea lo más caca que haya ¿vale? entonces siempre te da beneficio entonces pues es muy bueno plantarlo están bailando o cosas bien están haciendo gimnasio ay por favor y yo quiero hacer gimnasio yo quiero hacer gimnasio hombre gracioso por favor yo quiero ahora mismo no no se puede todavía no lo has metido en el juego cuando lo metan en el juego podrás vale aquí hay oferta de mochila que ahora mismo no nos podemos gastar mochila porque no tenemos dinero para mejorar nuestros inventarios y que sea un poquito más grande ahora aquí tú te vienes aquí y vas a comprar patatas ajá vale ahora aquí delante de la cosa esa gris vale cómprame patatas brote de patata brote de patatas compra todas las que puedas todo tenemos 350 sí todo sí tampoco te va a dar para 6 o 7 para 10 pues ya está vente para acá vamos a plantarla ¿y por qué patata? pregunto porque las patatas tardan poco ajá y son las que más beneficio da ¿vale? es la que más rentable salen pero hay que plantar un poco de todo porque si vamos a ir a ayudar al pueblo hay que llevar un poco de todo hay que llevar un poco de todo al centro comunitario que te voy a decir dónde está y dónde vale ¿tú tienes tu azada? sí vale pues haz 10 huecos o sea 5 8 de la azada ¿cuál era eso? esto 10 huecos 10 ¿lo hago aquí por ejemplo? aquí abajo o haz 5 para abajo y otro 5 para abajo aquí y ya está no creo que del sitio no va tanto 5 para abajo y 5 para abajo ¿2 filas de 5? sí 4 y 5 y ahora lo hago así bueno da igual lo quito yo lo quito yo ¿ah eso se puede recuperar? ya está ya está vale plantala y rígalas tú porque yo no tengo energía a ver si puedo regalar yo alguna no da igual ya lo si yo puedo ahora ya está yo ya sí que no puedo gastar más nada vale tú vas con energía sobrada vale pues volvemos al pueblo ya hemos invertido todo nuestro dinero que es lo más rentable ay que me estaba chocando a la marcha jajajaja vale vale este es el autobús que después nos va a llevar a otros lugares como es un desierto y hay cosas nuevas mira ahí va otra persona vente ven ¿a dónde está? ostras deberíamos haber ido a la playa bueno es verdad ya son más de las 5 bueno Harley ya la conocemos aquí están los niños vente y los conoce ay los niños ay que graciosos los niños yo quiero quedarme con los niños claro seguro que son muy graciosos y ahora que tal Penny ay Penny sí y no fue tu novio en otra granja sí en mi granja principal vente ven ya me va a tener algo de verdad ahí va más gente bueno a este lo hemos saludado antes en el bar es verdad vamos a saludar a este este ahí del perrito este de Alex hola Alex creo que nos vamos a llevar muy bien tú eres muy guapo Alex pues esto es el centro comunitario ¿vale? ahora mismo no podemos entrar ya se desbloqueará en una cinemática pero ahora mismo está cerrado aquí es donde podemos ayudar al pueblo o la otra opción vente conmigo bueno está guay jugada así en pantalla dividida vamos a saludar a esta hola que no deja hablar no quiero hablar no quiero hablar porque es Penny no esa es Robin pero bueno porque está disgustada con el mundo vente vente o la otra opción está lo del centro comunitario que sería para ayudar al pueblo o Mercajoja Mercajoja es como un supermercado o si mercadona sí podría ser mercadona sí pues Dios no vi que guapo vale o ayudar a este esto seguro que estaba haciendo ahora mismo mire y te puedes hacer pues miembro y pagando pues vas arreglando te damos la bienvenida ¿qué tal va todo? cuando te quiero comer si te miembros te voy a encantar esta transición muchas gracias ¡uy! esto está de descuento sí y eso de allí también vale y aquí también puedes comprar semillas si te vienes aquí puedes comprar la semilla y esas cositas ¿vale? o la amiga lo mismo que se puede comprar en la tienda pero se puede comprar aquí no sé si son el Mercajoja esto yo no he entrado nunca no sé si son más baratas no bueno sí son no son más caras incluso mira las patatas aquí salen 62 puento aquí no lo compramos pero es que creo que cuando te hacen miembro te hacen como un poco de descuento pues cuando nos hagamos miembro lo veremos a ver qué pone pero no puedes hacerte miembro y ayudar al pueblo o tienes que elegir tienes que elegir una de las dos cosas vamos a dormir entonces ayudan al pueblo ¿no? pobrecillo lo que tú quieras sí mejor ¿no? que me da cosillas ¿no? el pueblo necesita ayuda pues estamos para ayudarnos en plan buena gente lástima no le parta patatas pues yo te llevo papa lo que más que ayudar al pueblo es como ayudar a pillar ¿vale? que no quiebre y no sé lo que pasa con él si si ayudamos al supermercado ¿y qué haces? ¿hamos a dormir? sí uy 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 bueno hoy no me voy a dormir antes sí pero tampoco no podemos hacer nada no tenemos energía ni nada vale ya hemos subido de nivel la recolección por ejemplo habilidad con el hacha más uno los árboles dejan caer semillas a veces nueva receta de fabricación semillas primaverales nueva receta de fabricación barrita campestre ay barrita campestre vale he vendido esas dos cosillas que no dan 100 listo ah hoy llovido va con retraso sí pero ahí va un poco con delay voy a ver la pitonisa hoy no tendrá la suerte de tu parte me ha dicho me cago en la puta bueno los cultivos ya se me han regado solo voy a seguir cortando pinos sí voy cortando porque necesitamos 300 de madera para llevarlo a la playa para arreglar un puente que hay ahí roto allí dentro de las 5 ¿no? bueno a la playa cuando tú quieras no pero para la cosa esa que ponía sí para conocer a Willy Willy es nuestro amigo vale talamos y así que mal la gente no tiene que ver se van a reír conmigo así por lo menos pues vamos limpiando un poco eso no lo puedes quitar eso no lo puedes quitar ¿por qué no? porque eso es del juego ¿en serio? sí esta granja es que trae adornos vale no estamos cargando los árboles ay he coido piña sí ahora caen piña no vayas a cortar los árboles pequeños ¿vale? no ¿y esto de aquí ¿qué es? eso es el despegue que nos vamos a poder transportar y nos trae directamente a este punto oye ¿el perro ¿cuándo lo vamos a tener? más adelante ya mismo pero todavía queda un poquillo ¿este árbol puedo, no? ¿el pino está aquí abajo? sí sí los miércoles por ejemplo se cierra la tienda entonces no podemos ir a comprar por ejemplo lo que viene siendo semillas ni nada de eso entonces todo lo que queramos comprar antes de un miércoles ajá las piedras también se pueden quitar se pueden limpiar todas las cosas que hay por aquí en medio se pueden quitar ¿cómo ya veis a Willy? pero ¿y todas esas hierbas de las quito también? ¿se quitan? no porque eso nos va a dar heno después para los animales que ya mismo los tendremos como las gallinas por ejemplo las vacas y todo eso nos da el heno para poderle dar de comer y así no gastarnos nuestro dinero en comida ajá sino que los hagamos de la hierba directamente vale pues ay coño iba a cargar un arbolillo chico menos mal que me he dado cuenta la gente bueno voy a soltar las cosas sí venga vamos a soltar las cosas y vamos a ir donde Willy Willy ¿eh? ¿esto qué es? esto es el invernadero y es una pequeña cueva que ya ya entenderá que me quería ir a la casa digo ¿qué ha pasado? Dios un santo vale las semillas que hayas conseguido por ejemplo la piña guardar ahí vale tenemos 300 de madera nos la llevamos pero necesitábamos más no bueno para la playa necesitamos 300 vente vente conmigo que dios feo hace ganas solo aquí no morir vale vente bueno aquí es donde se compran los animales vale los animales ¿es un seldo? no esas son vacas no no aquí ahí se compra todo lo que sea necesario para los animales vaya ahora vamos a ir a la playa hace más vida para ir a la playa si pero te dan cositas puedes recoger cosas y esas cosas las vende y te dan mucho dinero y ahora mismo al principio cualquier cosa que sea dinero pues nos viene bien ahora vamos a conocer a lo que viene siendo el pescador que nos va a dar la caña de pescar ajá hola muchacho hola muchacha leelo tú leelo también hay que conocerte ¿está? ¿no? vale aún me estoy intentando recuperar de mi mes navegando por la mar salada he conseguido un buen botín he vendido un montón de buen pescado he conseguido ahorrar lo suficiente pero una nueva caña toma quiero que te quedes con mi caña vieja para mí es importante mantener vivo el arte de la pesca y oye a lo mejor hasta terminas comprando en mi tienda alguna vez ya está ha recibido caña el caña de bambú hay buenas aguas en este valle todo tipo de peces o si mi tienda vuelve a estar abierta sin pasate si necesitas algo también te compraré lo que pesque si huele se vende es algo que solía decir mi viejo si huele se vende es bueno es bueno la verdad vale pues ya tenemos la caña que yo sé que a ti no te gusta pescar pero lo vamos a necesitar pero lo necesitamos después vente vamos a arreglar lo que viene siendo el puentecito este de poco se habla de cómo andan los muñecos mira cómo abre las pinas uy uy mira yo eso no sé hacerlo ya yo con el mando tampoco mira y esto me estás diciendo que me quiero ¿el qué? me estás diciendo que me quiero con el corazón no mira mira no cómo no hace el gesto que yo quería este este ¡oh! ¡pómalo! bueno aquí vive otra persona y vamos a arreglar el puente entonces di yo los tres no venga lo pongo yo usar 300 trozos de madera para arreglar el puente sí ah tú lo ves directamente bueno perfecto vale tenemos que seguir con las presentaciones mira has visto por ejemplo ahora podemos recoger los corales ¿pero ya se arregla el puente? sí ya está ha sido unos cuantos trozos de madera ¿qué nombre? sí ese te da un collar para poder casarte viejo marinero tengo un viejo colgante a la venta pero algo me dice que aún no te hace falta muchacha eso es para cuando te llevas muy bien con una persona y quieres pedirle que sea tu novio ¡oh! venga ya sí vente ven vamos a ir a conocer más gente a ver en nuestra relación hay un vacío legal no me has pedido o sea tu novio con un collar a ver vamos a ver cuánta gente nos queda todavía nos queda bastante oye que está pendiente de la hora sí vamos a jugar vamos a terminar este día y ya nos vamos vente ¿para dónde está ahí? ¿para arriba? para arriba vamos a intentar conocer a la gente que nos queda es que hoy no hay mucho gente por la calle hace mardilla ¿qué hay gente que va por la calle siempre? que calle era la gente es que ni hay nadie ¿no? no 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 si he hablado pero había hablado buena ¿qué necesitas? hola ti venga vente vamos a ver si no encontramos alguien más que podamos conocer es que Emily ya la conocemos ¿esa chica la saludamos ya? sí sí se estaba trabajando antes en el bar mira por ejemplo al abuelillo hay aquí un montón de oh qué gracioso ¿esto es una casa? sí esto es de una abuelilla y un abuelo por ejemplo el abuelo se llama George y la abuela está aquí pero ¿y la casa puede entrar como nada? ahora mismo si las casas se cierran a partir de las 8 de la tarde por ahí ya no se puede entrar la abuela se llama Evelyn y el nieto es el muchacho que ha salido que es Alex ah el que ha saludado muy antes sí y cuando vas mejorando la amistad por la gente puede ir entrando en sus habitaciones mira por ejemplo vamos a saludar a tú a esa y a este a Sebastián José es gracioso lo que me ha dicho me ha puesto buena chavala no te mojes ese clima es increíble es horrible para hacer deporte ay no me voy a entrar ahí sí a esa saludala holi Sebastián se acaba de mudar y también sal espera le voy a saludar a este aquí hay gente hay gente hay otro Sam y no sé quién es esta esa ya la ha saludado Abigail a ver si viene ah que hay un villano no se puede mira saludo a Lía es esto ¿tienes Lía? esto ah vale a ver cuánta gente nos queda aquí me siento Lea es un placer conocerte Lía nos queda vale mira ahí está el doctor corre ¿tienes el doctor? aquí arriba un placer hay conocerte hola y este y vente conmigo estoy un poco confiado mira mira no para ir dice ella está loca Demetrius debería estar por aquí arriba Demetrius un parque infantil sí ya te enseñaré una cosilla que hay en ese parque no no se puede te puedes sentar si quieres pero ya está ay 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 está cojado cualquiera que me vea con lo grande que son en el colombio ¿dónde estás? ya te he perdido sí sube para arriba gala si no no vamos a poder bueno no sé si te dará tiempo a entrar va a enseñar la gala gala ponte no no se va a ver otro día otro día da igual que nos tenemos que ir ya mismo ¿dónde estamos? ay esto me ha ido para otra vez entra entra ahí ya no sé si te dará tiempo sí sí te dará saluda a este hombre no voy vente para acá tú que estás muy lejos por favor y voy a buscar ah haciendo la escena claro sí Demetrius ¿dónde vas? ¿para que entra otra vez? no sal es que por ahí no se sale de César por ahí vente vente aquí arriba mira no puedo coger esto cógelo tú anda es que tiene que coar esta cosa de aquí y que entre en esa cabaña y saluda a este hombre de ahí dentro ¿es de la cabaña esta? sí ese es el vagabundo del pueblo ay pobre una nueva vecina una nueva vecina a ver cuántos nos quedan ya por conocer ya creo que solo nos queda el mago ay el mago estaba dentro de una casetilla era ¿no? sí el mago y la niña que vive aquí pues yo no te había conocido sí la niña que vive aquí y el que vive en la playa y listo y ya tendríamos todos los vecinos conocidos vamos para la casa voy a vender esto todo esto que no sirve para nada esto sí hay que guardarlo esas cosas sí que hay que guardarlo porque después no la van a pedir en el centro comunitario para ayudar así que uy qué maravilla se ha puesto madre mía guarda tu cosa ahí ¿por qué no se guarda? es que porque se va en el verde no en el rojo ay ay que mirada de arriba vale vale la maceta esa también guardarla ahí vale vamos a dormir el mejor momento del día vamos a dormir y lo vamos a dejar por aquí vale sí mira ya tenemos dinerito para poder poder comprar más y y ya empezamos la próxima vez por ahí y vamos haciéndolo más rápido vale vale ¿pero llevamos una hora jugando? ¿una hora? ¿te ha pasado rápido? no mira la doctora me ha visto es que se vas a volar cuando te lo estás pasando genial 697 hostia pues tenemos bastante dinerito no nosotros somos productos lo que pasa es que hay que comprar coliflor y hay que comprar un montón de cosas porque se va acercando la época y el final de temporada y no hemos comprado nada así que ya está vamos a ver vamos a ver vamos a ver